Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Bailey y estoy grabando esto en mi casa, en Miami, un día a finales de junio de 2023. Oficialmente ha comenzado ya el verano y vaya que se sienten las calles. Hace un calor sofocante, opresivo. Por suerte, aquí en casa estamos más fresquitos. Y hemos querido, mi esposa Silvia y yo, grabar este primer mensaje de prueba o de ensayo porque nos disponemos a lanzar oficialmente, en pocos días, el sábado primero de julio, un canal de YouTube que vamos a grabar día a día aquí en nuestra casa. Desde la intimidad, relajada, risueña, feliz de nuestra casa. Y como en la tele, de lunes a viernes, hablo siempre de política y eso me deja a veces un poco exhausto de hablar de política, envenenado de tantas intrigas políticas. La idea es que este canal doméstico, casero, que vamos a grabar aquí mismo, en esta sala de nuestra casa, no aborde los temas tan tóxicos de la política. ¿De qué irá entonces este canal personal? Bueno, de lo que está pasando en mi cabeza y en mi corazón. De lo que me preocupa y obsesiona, de lo que me atormenta y me ilusiona. Como siempre, trataré de ser genuino y transparente con ustedes y me hace mucha ilusión lanzar este canal de YouTube que llevará mi nombre, Jaime Bailey, porque nunca se sabe cuándo va a terminar el programa de televisión. Yo no soy el dueño del canal, ahora hay unos nuevos dueños, ellos van a tomar posesión muy pronto y yo, la verdad, me gusta ser franco, no sé si mi programa va a continuar o no. Y si los nuevos dueños toman la decisión profundamente errónea de separarme del canal, yo quiero creer que desde este canal personal hecho en mi casa, con grabaciones diarias, incluso cuando viajemos, porque podemos grabar desde los hoteles, mantendré mi voz y mi contacto frecuente con ustedes. O sea que pronto viene el canal personal en YouTube, basta con escribir mi nombre y lo encontrarán fácilmente, hemos contratado a los mejores editores, y ya digo, será un canal no sobre política o no enteramente sobre ella, sino un canal sobre mi vida itinerante, errática y contradictoria, sobre las mujeres de mi vida, Silvia, Zoe, mis hijas mayores, sobre los viajes que hacemos y sobre las cosas que realmente me apasionan. O sea que nos vemos pronto por aquí y gracias de momento. Hasta pronto.